Te invito a conocer mi ciudad, sin más rodeos, así porque sí y porque Pamplona merece la pena, en muchos sentidos. Empezamos por la puerta de entrada del camino de Santiago a la ciudad amurallada de Pamplona. El casco antiguo nos espera, con su historia de los tres burgos reñidos entre sí hasta que fueron unidos en 1423, con su espectacular catedral neoclásica de apariencia, pero gótica en su interior, con rincones que encandilan como la plaza de San José o las vistas desde el mesón del Caballo Blanco junto a las murallas medievales. Adentrándonos en el casco viejo, topamos de bruces con la conocidísima y querida plaza del ayuntamiento, centro de Pamplona y lugar donde todos los 6 de julio se lanza el chupinazo. Podemos pasear por la cuesta de Santo Domingo e imaginar cómo son los San Fermines y seguir el recorrido del encierro por la estafeta, la calle del encierro, repleta siempre de gente comercios y bares. Y si subimos cualquiera de sus bocacalles, encontraremos la plaza del Castillo, lugar mítico de encuentro de los pamplónicas. Y aún queda mucho arte en las calles pamplonesas, en su tradicional paseo Sarasate, las iglesias de San Nicolás o San Lorenzo, o los palacios de la calle Mayor, el mejor consejo, callejear sin rumbo. Así, es posible que topemos con los sorprendentemente numerosos y bien cuidados parques y jardines, ideales para el descanso y el paseo, como la taconera, con sus fosos que acogen variopintos animales. O con la Ciudadela, que todavía conserva 3 de sus 5 baluartes originales. Los dos restantes fueron derruidos para ampliar la ciudad y dar paso a los nuevos barrios y los ensanches, que hoy lucen luminosos con grandes paseos peatonales, como Carlos III. Y llegamos a la ciudad moderna, con espacios abiertos y edificios nuevos, donde se aprecia la Navarra del futuro, su prestigiosa sanidad, sus universidades, sus centros de investigación médica, tecnológica, científica y medioambiental. La alta calidad de vida también se percibe en la mezcla del desarrollo, la gran oferta de servicios, las ventajas de unas excelentes comunicaciones y una inmejorable red viaria, con la presencia de la naturaleza a un paso y la comodidad de la ausencia de distancias. Estos factores convierten también a Pamplona en un lugar ideal para celebrar una reunión. Cualquier congreso, por muy grande o pequeño que sea, encontrará las condiciones perfectas en una magnífica red de más de 200 salones totalmente equipados con la última tecnología. Desde el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte, con una sala con capacidad para 1.600 asistentes, hasta el salón más pequeño, existe una amplia variedad que puede satisfacer todas las necesidades. De todos modos, cualquier duda podrá ser disipada por Pamplona Convention Bureau, organismo que les asesorará gratuitamente a la hora de organizar cualquier encuentro. Otro pilar fundamental es la red de hoteles de Pamplona y comarca, que siempre ha destacado por su máxima calidad. Con más de 25 hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, la zona cuenta con más de 2.000 habitaciones y casi 4.000 camas, que harán posible que encuentre justo lo que desea con un servicio auténticamente profesional. Y si ya disponemos de un buen lugar para dormir y descansar, vayamos a darnos el gustazo de comer bien, pero bien de verdad. Navarra es una tierra privilegiada en gastronomía. De su huerta salen indescriptibles alcachofas, pimientos o espárragos. De sus vides, los mejores vinos. De sus tierras, sabrosas carnes. Y de sus gentes, sensacionales cocineros. Y todo esto sin hablar de los pinchos. En Navarra, irse sin probar los pinchos es delito. Cosa rica de verdad. Y así es Pamplona durante todo el año, hasta que entra en una especie de locura y la fiesta se incrusta en cada partícula de la ciudad. Estalla el chupinazo el 6 de julio y la ciudad se deshace en fiesta y en honores a su patrón, al santo morenico de San Fermín hasta el 14 de julio. Y en estos días no hacen falta ni guías ni cicerones, porque la fiesta le atrapa a uno nada más entrar. Da igual de dónde venga o los años que tenga, ya sean 4 o 90. La fiesta de San Fermín se contagia con solo poner un pie en ella. El momento del encierro, a las 8 de la mañana, es mágico. La ciudad entera contiene la respiración hasta que el encierro concluye. Miedo, pasión, tradición y admiración se unen una peligrosa pero emocionante carrera de hombres y toros que sorprende siempre, aunque uno lo haya visto hasta mil veces. Si es posible, procura no perderte las dos Pamplonas. Por imposible que aparezca, son la misma, pero tan distintas, que parecen dos lugares diferentes. Lo mejor, que lo compruebes tú mismo. Aquí te espero, no te la pierdas.